¿Quién hizo� Вторas? ¡Pir, pir! ¡Pir, púr que viego! ¡Pir, pir, pir! ¡Pir, pir! No, 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 no. ah ah el nombre del nombre mari ah ah entonces le voy a dotar ah ah el ¿Crees que yo le puedo matar por pero? ¿Crees que yo le puedo matar? ¿Crees que yo le puedo matar por tu hijo? ¿Crees que yo le puedo matar por si? ¿Crees que yo me llego? Gracias por ver el video.